Estamos terminando la semana con invierno es parcialmente nublado pero con condiciones climáticas secas, como les dijimos estamos en un patrón climático no necesariamente cálido pero sí seco, es un clima ideal ni muy caluroso ni muy frío, las temperaturas máximas alcanzaron los 77 grados en Yakima y los 80 grados en los Trisidis, veamos qué temperaturas tendremos mañana se esperan 77 grados en Yakima en los Trisidis, un poquito más cálido que el con 79 grados y bueno pues el sistema de presiones altas nos está trayendo un clima seco, este es el que está pues protegiéndonos de todos estos frentes que se encuentran en el Pacífico, sin embargo no es tan fuerte por lo que permite el paso de algunos de ellos con capas de nubes y también aquí le debemos las temperaturas altas que tendremos el día domingo a estas masa de aire caliente que viene desde el sur que estará llegando hacia nuestra región, sin embargo no no estarán con nosotros mucho tiempo así que a disfrutar de esos días en los ochentas que se esperan desde el lunes aproximadamente hasta mediados de la próxima semana, temperaturas mañana 77 grados en Yakima 73, en Ellensburg 76, en Moseley 80 grados en Hanford, Pasco, Kenwick Richland 79 grados 77, bueno pues este es el pronóstico para los próximos cinco días, de los setentas estaremos llegando a los ochentas como les dije desde el día lunes, condiciones climáticas secas, abundantes rayos de sol ese día domingo, así que a disfrutar hacer planes con la familia por las noches temperaturas en los cuarentas, temperaturas en los trecines en los ochentas desde el domingo para la próxima semana también continúa en los ochentas, ochenta y cinco, el día lunes es una de las temperaturas más altas por la noche es en los cuarentas y cincuenta, se les recomienda que si vayan a los ríos por favor tomen las precauciones necesarias, las aguas todavía están congeladas, así que si va al río con la familia a tomar las precauciones, nosotros volvemos después de esta pausa.